Que tu vida es que brindar, por si la verdad A contar el tiempo, una de dolor El mundo debe cambiar, que Dios de tiempo para llegar Un nuevo amanecer, pues a tu lado sé Que mi futuro, pues a su futuro Cambiaré, pues tu ser, me coloraré Punta mi casa estar, a pensar que Un mundo debe cambiar, que Dios de tiempo para llegar